Por la labor de sofocación de focos de calor, el gobierno boliviano reconoció a los oficiales de la Fuerza Aérea Peruana con la condecoración Andrés de Santa Cruz. De esta manera los guardianes del cielo del Perú parten rumbo a su país luego de las labores cumplidas en Bolivia con la sofocación de los incendios que se viven en la Chiquitanía. El gobierno municipal declaró huésped ilustre al coronel de la Fuerza Aérea del Perú, Alfredo Zabalaga, por dirigir con éxito las operaciones de los helicópteros que combatían el fuego. La verdad que yo quiero agradecer al Estado Polinacional y a la Alcaldía por este reconocimiento, por las operaciones que hemos realizado, pero como dijo nuestro gran E.R. peruano, peruano del milenio, Miguel Grau Seminario, el almirante, nunca reclames nada, le dijo a su esposa. Para que sepan que mi deber no tiene precio. Oficiales sorprendidos por el reconocimiento aseguran que no existe mejor retribución que irse con el deber cumplido, sabiendo que se apoyó con un país que los necesitaba. No esperábamos un tipo de reconocimiento así, nosotros ya estábamos ya congratulados de haber estado aquí, el saludo de la gente en las calles, nos saludaban, nos agradecían en la plaza, cada vez que salíamos del hotel íbamos a comer. Ya nos sentíamos ya reconocidos por todo el pueblo de San Ignacio de Velasco y de todo el pueblo boliviano. Bueno, en realidad no esperábamos este reconocimiento, nosotros vinimos a contribuir con este desastre ecológico que se viene dando en la Amazonía boliviana, Amazonía que pertenece a todo el mundo, es el pulmón del mundo. Nosotros no esperábamos este tipo de reconocimiento, pero nos vamos muy contentos, muy felices de haber contribuido, de haber ayudado a la extinción del incendio forestal. Claramente los hermanos peruanos quedaron sorprendidos con la gratitud y hospitalidad del pueblo boliviano, pues en todo momento les mostraron cariño y afecto. La experiencia es que el pueblo boliviano es muy unido, es muy agradecido, es muy agradecido. Pasaba por tiendas, pasaba por lugares, íbamos a comer a distintos lugares y el pueblo boliviano, o sea, sin antes pedir algo, ya estaban ofreciendo la mano para poder ayudarte. Y eso es muy gratificante y la verdad que admiro bastante esos valores que tienen ustedes como hermanos bolivianos que son. Los 17 oficiales de la Fuerza Aérea del Perú recibieron por parte del país la condecoración Andrés de Santa Cruz por su noble labor de compartir una desgracia y apoyar en una necesidad.